¿Esta o esta? Me lo figuraba. Además, tenía que hacer la compra. ¿Desde hace cuánto eres mercenario? Oye, ¿de dónde estás? Estabas tan pendiente de mi mano derecha que no le has prestado atención a mi mano... Tu mano izquierda está esposada de la mía. Tendré que prenderme ese. ¿Podemos coger esto? No te vas a escapar, ¿verdad? Mira, si den medio millón por mi cabeza, creo que estaré mejor con quien no vaya a abrirme el canal. Bien, pero si tratas de escapar, te mataré. Y me da igual que seas una niña. Te he visto. Ahora, en serio, ¿cómo has llegado hasta aquí? Me refiero a comprar en tiendas caras, ganar un pastizal, montar tu propio negocio. ¿Cómo lo has hecho? Venga, dímelo. De mujer a mujer. Lo de ser carterista está bien, pero tengo mucho potencial. Quiero decir, ¿cómo puedo ser como tú? Bueno, menos en lo de estar como una chota, en todo lo demás. En primer lugar, no hay nadie como yo. Si quisieras aproximarte, tendrías que ir a la facultad de medicina, hacerte psiquiatra, trabajar en un psiquiátrico, enamorarte de un paciente, ayudarle a escapar de dicho psiquiátrico, empezar a delinquir, tirarte a un tanque de productos químicos para ganarte a un lunático, ser detenida por Batman, ir a la cárcel, salir con una bomba en el cuello, salvar al mundo, volver a la cárcel y escapar de ella antes de romper con el lunático y empezar a ir por libre. En segundo lugar, ¿seis dólares por agua del grifo con un puto pepino dentro? ¡Menudo tío! No voy a comprar en esta tienda. Voy a atracar esta tienda. Conseguirá esta tu primera lección. Pagar es de tontos. No, 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 no.